Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Conce Cultural, el web, 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 web show de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción, en colaboración con el dúo UCS de Concepción. Estamos en este lugar, de hecho, grabando este programa, su capítulo de septiembre de Conce Cultural, que se emite a través de concepcioncultural.tv y de las redes sociales asociadas. La UNESCO dice que la creatividad forma una parte muy importante del desarrollo de las ciudades que son sostenibles, así que queremos sostenibles, así que queremos hacer que la creatividad cunda en este lugar, un espacio para creadores, para artistas, que van a estar con nosotros acompañándonos a conversar y a contar sus circunstancias. Sean bienvenidos. Esto es Conce Cultural, el web show de la Municipalidad de Concepción y de la Dirección de Cultura. Como todo programa que se preside, tal web show en las redes sociales y todo eso, tiene invitados, grandes artistas, van a estar con nosotros hoy día conversando y contando sus circunstancias. Vamos a partir con Carolina Aguilera, la canadito, que original, chorera, walpén, concepción y vio en todas partes. Ya no sabemos muy bien qué hace, porque hace muchas cosas que nos va a aclarar hoy día. Música, canto, baile, teatro. Ya estaremos con ella y es una de las grandes invitadas al programa de hoy día. También una banda de 15 años de trayectoria que el 15 de septiembre empieza una gira por 15 ciudades de Europa, puros 15, como que el cumpleaños, aquel que te gustaría tener, estará con nosotros hoy día, Bicho Rodríguez, representando y contando la historia de su banda, los animales exóticos desamparados, que estarán con nosotros también conversando acá en Conce Cultural, el web, 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 web show de la Dirección de Cultura. Como ustedes saben, Concepción postula hacer ciudad creativa de la UNESCO, una decisión de esta corporación internacional que da el sello, el timbre de que Concepción es una ciudad creativa, cosa que nosotros ya sabemos, pero nos interesa también ganar o tener ese galardón. Por lo tanto, todos los artistas, todas las personas, los consumidores, los ciudadanos que estamos habitualmente en la acción cultural de Concepción, tenemos que usar el hashtag Concepción Musical. Ocúpenlo, síganlo, porque de esa forma todas las personas que están detrás de esta nominación a nivel mundial, de las ciudades creativas que hay en el mundo, van a estar presentes y van a estar atentas a lo que hacemos en la ciudad de Concepción. Nuestro bello lugar de encuentro, de la cultura, de la gestión y que es lo que vamos a compartir acá en Conce Cultural, este web, 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 web show de la Dirección de Cultura. Sean todos bienvenidos porque ya viene la canalito y ya viene Animales Exóticos Desamparados. Bienvenidos a Concepción, el corazón musical del sur de Chile. Aquí la música y la cultura son el latido que la hace única, es mucho más que una ciudad, es una sinfonía de sonidos, donde la música se fusiona con la vida cotidiana. Con más de 130 mil estudiantes en 13 universidades y 11 institutos, Concepción es un crisol de talento y creatividad. Y ahora, Concepción aspira a ser reconocida por la UNESCO como Ciudad de la Música en 2023. Súmate a esta vibrante comunidad en www.concepcionmusical.cl y síguenos en arroba concepcionmusical. Concepción, Ciudad de la Música UNESCO 2023. Vive esta experiencia única en Concepción. Ya estamos adentro, ya estamos metidos en el programa, en nuestro segundo capítulo de Concepción Cultural, el web, 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 web show de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción, en coproducción con el dúo UC acá en sede de Concepción. Nuestra invitada de hoy, nuestra invitada con la cual vamos a abrir el programa de hoy, es una artista bastante completa, con una vasta trayectoria en la ciudad de Concepción y en todos sus alrededores, con ustedes, Carolina Aguilera, la canalito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te vas? ¡Qué bien! ¿Qué bien hacía tanto tiempo sin ver? Sí, hace rato que no nos veíamos. Tal vez en la pandemia, ¿o no? ¿Puede haber sido así en esas cosas virtuales? Creo. ¿Sí? Algo así pudo haber sido. Como que uno tiene una colección de cosas virtuales. Sí. ¿Alguna vez te vi? Sí, ¿dónde? Hay una cosa cuadrada. ¿Qué es lo que es? Una pantalla. A través de un link. A través de un link. Mándame un zoom. Mándame un zoom. Esas palabras que aprendí. ¿Cómo estás y cómo te vas? Yo decía multifacética. Tenía en mi cabeza todo esto lo que tiene que ver con el folclor, llamémoslo así. Pero entiendo la evolución musical y artística que estás viviendo. Haces teatro, estás componiendo canciones. ¿Cuál es el mundo que más te identifica de lo que estás haciendo hoy día artísticamente? Guau. Es una pregunta súper compleja porque me gusta todo lo que estoy haciendo. Solo que a lo largo de mi vida estoy más en una, no sé, este año ha sido más teatral, otros años son más música, otros años son más de docencia. Complementado también con la maternidad. Entonces, una suerte de pulpo y también con muchas ganas de hacer muchas cosas. Son muy curiosas. Entonces, siempre me invitan de un proyecto, de otro. Y, bueno, dependiendo si me impulsa, si me dan ganas, voy. Sí, por si te gusta. Y ahí siempre se entremezclan también. Si en tuyo también puede haber música, también puede haber canto, también puede haber danza. ¿Cómo se ordena el día dentro de esto? ¿A qué hora empieza esta jornada? Porque, cabrón, chicos, tus hijos son chicos. Todo el día para poder hacer todas estas cosas. ¿Cómo lo organizáis? Igual que yo. Igualito que yo. Ya quedamos súper claros. Tenemos el mismo problema. O sea, el día de... O sea, las 40 horas no corren. Bueno, me levanto muy temprano. Ayer también hablaba con un amigo. Le decía, no sé por qué pago arriendo si no paso nada en mi casa. Salgo en la mañana y llego muy tarde. Tengo el apoyo de mis padres, que son el tremendo apoyo. Sí, el grupo de apoyo. Bueno, y los papás, por supuesto. Sí. Oye, y el... Surcos es tu proyecto actual de composición y de canciones. ¿Cuánto te demoraste entre la interpretación de música, vamos a decir, de otros autores, de otras tendencias? Porque esto hay cantado bolero, hay cantado vals peruano, música tropical. Y llegas a hacer lo de Surcos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto demoró? Si es que demoró, o llegó en su momento justo. Demoró, yo encuentro, pero es que también lo estaba pasando muy bien, interpretando el folclore chileno y latinoamericano. En eso también conocía a muchos músicos, muchas músicas. Pasaron, no sé, creo que el otro día estuve haciendo memoria, el primer grupo que me invitó a cantar, y más encima fue con una producción musical, fueron las Perlas del Bío Bío, que son bien reconocidas en Concepción por la cueca, por el folclore chileno, y eso fue, ponte tú, el 2003, 2004. 20 años atrás. Bueno, si la nanny de pronto ve este programa. 20 años atrás. Y ya después con los parroquienos de Rina, Pato, 2008. Había ropa tendida, ¿quiénes son? Y Surcos ya empieza a surgir, ¿no? Como idea, como impulso, como también ganas de compartir mis letras, mis composiciones, en 2018. Entonces, del 2000, ya ponte tú, 2005. Sí, el proceso entero, claro. Hasta el 2018 fue solo recopilación del folclore. Y esas letras, esas letras que haces ahora, ya voy a la recopilación porque es bonito ese tema, pero esas letras que haces las hiciste siempre, o de pronto afloró la idea que quiero decir cosas, quiero interpretar lo que estoy viviendo o lo que estoy viendo a mi alrededor. No, de pequeña siempre he escrito. Tenía mi diario de vida como muchos, diría muchas. Mis vacaciones. Mis vacaciones. Querido diario. Y ya en la enseñanza media, empecé a tener más conexión con la danza, con el teatro, con la lectura, con la música, los conciertos. Y empecé a darle más ruedo a la escritura, pero de forma muy íntima. Eran cuadernos, tengo un montón de cuadernos que he escrito. Un montón de veces también me he enamorado, entonces también he escrito harto sobre eso. Ya empezamos con los dos. Empezamos con los dos. Claro, darle la lista de... Y después de desamor, porque parece que uno escribe mal en desamor, ¿o no te pasa eso? Es increíble como llega aún más la creatividad entre el recuerdo... ¡Maldito desgraciado! No, pero es que tú tienes que igual poner poesía, entonces ya no es maldito desgraciado, sino como... Solamente diango dice, maldito desgraciado. ¡Animales exóticos desparados! ¡Animal! ¡Eres un desemparado! Empezó de forma muy íntima, muy de escritura para mí, para desahogarme, para... Y me daba vergüenza también exponerla. Yo creo que ya cuando dejé esa vergüenza de lado y ya estaba posicionada como canarito, ya folclor, qué sé yo, dije, ya bueno, estas son mis canciones y bajé un poco ese miedo de exponerme, que ya me había expuesto durante mucho tiempo en los escenarios, dije, ya. Ahora me tomo en serio esto y me salí de todas las otras actividades que tenía en ese momento. En ese momento estaba con... Un corte así... Sí, estaba con seis cantoras, estaba también con los parroquianos, llevaba un rato de vuelta a los escenarios con ellos. Tenía también canarito y su bandada, que es la... Te iba a preguntar por esa, sí. Yo creo que esa fue la más popular, ¿o no? Sí, con esa llevé muchos años de mi vida interpretando en los escenarios. Sí, a la bandada. Me salí de todo, dije, ya, me tengo que enfocar porque también soy muy dispersa, como hago tantas cosas, y me enfoqué. Y ahí empezó a no ser todo. Toma tu surco. Sí. Sí, qué buena. Lo tomé en serio. Sí, yo creo que hay un proceso, uno dice de repente, no, es que han pasado muchos años, pero las cosas no son tan racionales, sobre todo en el arte. Uno puede planificar tal vez una carrera, pero no necesariamente una composición o el arte. ¿Cómo se... ahí se van mezclando los dos? Pasaste de harto trabajo colectivo, ¿no? Yo siempre me acordaba de Víctor Jara con Cuncumén, que lo mencionaban antes, que Víctor Jara aparece o se lanza como músico cuando las personas que están en Cuncumén, en este grupo, lo convencen, dicen, pero ¿por qué no lo haces? ¿Te pasó algo así? ¿Te empujaban o te decían, no, no, vaya, quédate con nosotros? He sido muy afortunada de las personas que me han acompañado, porque siempre me han impulsado, tanto amigas, amigos, compañeros, colegas, siempre me impulsan. Pero claramente en el hacer te van dando ganas de hacer más cosas. Te das cuenta también qué te gusta más en el momento en el que estás. La creación colectiva te nutre muchísimo. Entonces, el colectivo es muy, muy enriquecedor. Sí. Siempre hay alguien que te está diciendo, mira, podrías arreglar esto, mira, he escuchado esta música, mira, vi esta exposición, fui a ver teatro a no sé dónde. Viajé, volví, esto, por otra parte, también me gusta mucho viajar, he tenido la oportunidad de viajar por distintos países y poder inyectarme con la cultura de otros lugares, de otros territorios. Entonces, uno va, o yo voy sumando. Y si te gusta ver, o te ha gustado ver otras culturas y otras latitudes, ¿no te tinca irte a otro lugar, instalarte en otro lugar? ¿Tienes algún plan en ese sentido? Tengo muchas ganas, sobre todo este año, me encantaría irme a Europa y hacer una gira con Surcos. Aquí en Conce ya me conocen, he hecho harta escena. Tengo muchas ganas de compartir este nuevo hijo, que es para mí también, porque su nacimiento dedicó harta organización, harto con qué me quedo, con qué no, vestuario, qué puesta en escena quiero hacer, de qué quiero hablar, qué música voy a ocupar. Hoy en día Surcos también es folk, pero es folkfusión. También hay un poco de jazz y los músicos que me acompañan son increíbles. Entonces, voy sumando tanto más de diálogo que empiezan también unas ganas de salir, de compartir, de estudiar también. Por el mismo hecho de ser madre, los estudios solo empezaron a ser, y que no son menores, en la práctica, conociendo. Pero hace poco, de hecho, postulé a una beca a Buenos Aires, como este año he estado muy en la actuación. Quiero seguir estudiando. Cuéntame de la actuación. Cuéntame lo de la actuación. ¿Qué te cuento? Este año he estado muy, muy activa. Sí, yo te invité a uno de estos capítulos. Estaba ahí en, estaba ahí en, no, ensayo, tengo un ensayo, tengo otro, tengo que ir a tocar. Era así, había que meterse en tu agenda. Todavía, y eso me parece súper entretenido. Una persona tan loca como yo, con ganas de hacer cosas. De más, de más. Estoy, El Pequeño Pony, es un montaje con la dramaturgia de Paco Becerra, un español. Un español. Español de España. De España. Estuvimos con algunas funciones en Teatro Bío Bío, y también, como es un proyecto fondar, estuvimos en Arauco, en Chihuayante, en otros lugares que en este momento ya no me acuerdo. Sí, claro. Así también otro fondar, que es Juana y el Río. Juan A. y el Río, que es una coproducción entre Teatro La Obra y Drama Queen. Por otra parte, también voy a estar contemporánea en Teatro Bío Bío con una obra que estrenamos hace ya unos años, que es Cebosa, Bulbas en Punk. Y ese personaje me encanta, soy una cabra. ¿Cebosa? Cebosa. Cebosa. Bulbas en Punk. Ya. Es, ahí, interpreta a una cabra chica. Nadie parece excepción de los sembrados. Todo tiene un sentido. Sí, una forma de decirlo. Y ahí interpreta a una chica de enseñanza media, feminista, radical, y tocó la guitarra. Es con música, es con música en vivo aparte. Radical es como una palabra de una obra de teatro, con música en vivo. Radical es como una palabra de ahora. ¿Has alcanzado a ver algo entre medio de Concepción de los últimos años, cosas que te llaman la atención? ¿Has podido ser espectadora también, como para representar la escena que estamos viendo? Lo intento, porque por supuesto que quiero saber qué están haciendo mis colegas en todos los ámbitos del arte, y no solo del arte. Pero no me queda mucho tiempo. Fui a ver los trabajos de la Gaviota, Pato, ayúdame, Gaviota Podcast. Sí, la Gaviota Podcast. Los chicos, ¿no? De la Patti con el Oscar. Muy interesante que yo. Súper interesante, súper renovador también para la escena. Algunos festivales de música, fui a ver el otro día los Machuca, el Teatro Bio Bio. Ay, pero lo pasé súper bien en un concierto. Pero es lo que le pasa a todos los colegas. Invitémos a Machuca, invitémoslo a Machuca. Sí, es esto de que... Machuquemos un rato, machuquemos un rato. Que uno está en la escena y no tenés tiempo para ir. Sí, no tenés. Lo que sí intento hacer, ya sea una vez al mes, ir a Santiago a ver obras de teatro. Ajá. O alguna exposición. Que hay harta, la muestra es harta, sí. Lo intento. Sí. Lo intento. Hagamos una pausa porque les quiero presentar un pequeño video que habla de la Casa Abierta del Duoc. Puertas Abiertas se llama, Duoc a Puertas Abiertas, que es un proyecto que tiene que ver con la gran cantidad de muestras que hay acá también en este lugar, de teatro, de cine. De hecho, en este minuto hay un ciclo que se llama El Valor de las Grandes Historias. Se pueden inscribir en extensión.duoc.cl y suscribirse a la cartelera de muchas actividades. Así que los quiero invitar a ver el siguiente video. Ya viene nuestro siguiente invitado. Seguimos acá con Carolina conversando de lo que está sucediendo en Concepción, en el Conce Cultural, el web, 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 show de la Dirección de Cultura. Vamos a ver el video del dúo. ¡Bienvenidos! Abrimos nuestras puertas a increíbles experiencias gratuitas para todos. ¿Para mí? Sí. ¿Y si no soy del Duoc? También eres bienvenido. En sedes Duocuse a lo largo del país y vía online. ¿Y hay actividades para mí? Para todas las personas. Suscríbete gratis y disfruta de talleres, teatro, música, cine y mucho, mucho más. Duocuse. A puertas abiertas. Donde todos somos bienvenidos. Estamos entretenidos con Carolina Aguilera conversando acá en el web show Concepción Cultural. Y ahora vamos a presentar a un integrante de los exóticos animales, desemparados, animales, exóticos, desemparados, desamparados, exóticos, animales, animales, exóticos, que van a estar con nosotros porque tienen mucho que contarnos. Y ha llegado a estar con nosotros Vicente Rodríguez Bicho. Bienvenido. No, no, señor. Ya tú ahí, estoy acá. Y ahora nos saludamos. A ver, saludamos. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Muy bien, Bicho. Bien, Bicho. Bicho nos aclaró que le dijéramos Bicho. Esto no es de para todos nosotros. Sí. Nos aclaró porque dice que Vicente le dice Vicente y a los Vicentes le dicen Bicho. Ni mi abuela me dice Vicente. ¿Sí? Ni mi mamá cuando se enoja. Mira, ¿no es? Y ellas matan. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Hoy estamos muy entretenidos conversando con la Carolina y estamos muy contentos, como decía yo en la presentación, dicho de que tu banda va a una gira bonita, interesante, que no es común, digamos, no solamente en Concepción, no es común en Chile, y que una banda tenga 15 fechas en lugares que yo llamaba exóticos, decía yo, porque son iguales, están en Praga, están en República Checa, ¿cierto? En Eslovaquia también. En Eslovaquia, ¿cachadito? Suiza. ¿En Suiza también? Sí, también hay extraño. Relojes, dinero, cosas abusátiles. Cuéntanos un poco. ¿Cómo, cómo? Una banda que tiene 15 años, que tiene 4 discos, que partió en el 2009. Esto es como para demostrar que me hacen los datos, digamos, pero cuéntanos, Bicho, cuéntanos con la sensación térmica, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Estamos muy contentos, en realidad motivadísimos, porque faltan muy pocos días para el viaje. Este viaje está pensado de hace un tiempo, a través de otras giras o a partir de otras giras que hemos hecho por Chile. Una vez hicimos 20 fechas en Chile, en distintas ciudades y también por el sur de Argentina y el sur de Chile estuvimos también en otra ocasión. No es la primera gira, pero quizás es la más atrevida para nosotros, para nosotras, considerando también toda la gestión y la producción que involucra tener esas fechas. Sí, 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 para poder llegar y poder pagarlos. Sí, sí, de hecho ha sido todo un tema el poder reunir los fondos también y no depender necesariamente de si se entregan o no. Entonces, en ese sentido, desde siempre hemos planteado la autogestión, la autoproducción, porque esos discos que han salido en vinilo, en cassette, en distintos formatos, forman parte también de la producción propia de la banda, siempre con colaboración de otros artistas, de sellos también que se han sumado, ya sean en Chile, Argentina, en Perú ahora. Y ahora, justamente, la gira se, digamos, se junta con el lanzamiento del vinilo o del relanzamiento, la reedición del último trabajo por Inhumano Records, que es un sello de Suiza. Inhumano Records. Claro, es un sello de Suiza. Entonces, en definitiva, la colaboración igual forma parte esencial de la gira de 15 fechas. Y los suizos que se ven así como tan civilizados, se llaman Inhumano Records. Claro, es que en realidad, bueno, es Carlos, a quien le mandamos saludos, alguien de Chile, que está allá y ha producido vinilos, porque allá, eso es lo que más se mueve, y cassette, los formatos análogos. Se mueven harto en el circuito, que nosotros también vamos a formar parte, hace un tiempo ya formamos parte, y esos son los formatos que se mueven. Entonces, él ha sacado a muchas bandas chilenas, ha apostado también, y nos ofreció, si queríamos tener una reedición de nuestro último trabajo, que también está en vinilo, pero que ahora incluye una edición fantástica. Se te nota el orgullo y la felicidad por lo que estás logrando, y eso es súper bonito, créeme. Te voy a preguntar esto de cómo juntar las lucas, el crowdfunding, que se llama. Es que es todo un trabajo, porque, por ejemplo, hay detalles, como ver tu Instagram, donde está el afiche de la gira, que es divertido el afiche, donde muestra todas las fechas entretenidas, lo invito a verlo, porque es creatividad ahí. Y también hacían una rifa exótica, por ejemplo, no sé. Trabajó mucha gente en esto, porque aquí no son solamente los cuatro integrantes, ¿no? No, no, y de hecho no somos cuatro integrantes, somos cinco quienes viajan. En este caso se nos suma Daniel Castillo. Daniel, que desde la gira del 2019, que hicimos por Argentina y Chile, en cada presentación en vivo estaban las visuales, que se van haciendo en el momento. Ahí mismo se van a ir improvisándola. Y para esta gira, como que, se invitó a Daniel, él también aceptó y estaba trabajando también toda la producción y el juntar los fondos. Entonces nos vamos cinco a la gira. Por eso en el afiche sale un avión de papel, que obviamente invitamos a verlo. Ese fue hecho en ilustración, por alguien que hace afiches como de hardcore a nivel mundial. Entonces, a festivales hardcore. Y encontramos que la ilustración que tiene él es muy, muy extraña. Marcelo Megna se llama. Y entonces vamos también con visuales a estas 15 fechas por Europa. Carolina, te fijás ahí que esa cosa que hablábamos, eso de lo interdisciplinario. Sí, me encanta. Cómo se junta también en la gestión. O sea, una cosa, lo artístico, lo aguanta bicho, es como que también hay otros elementos extra musicales, podríamos decir, o extra artísticos. Perfecto. Y te estaba escuchando porque efectivamente desde, yo soy mi propia productora también, el disco también salió de mi propia productora, de producción. Pro, 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 pro. De mi propia producción, bueno, con la colaboración de nuestros músicos, de nuestra familia, de nuestro amigo, amiga y gente que se suma. Y claro, también trabajamos, nosotros somos cinco, seis músicos en escena, más un siete que es el sonidista y es parte de nuestro grupo. Justamente. Y luego vas a entrar una persona que hace también las visuales y ese es otro integrante que también trabaja contigo y después se suma a la que hace el vestuario. Y ese es otro integrante de tu equipo, entonces... Incluso el maquillaje. El maquillaje, todavía no llego a eso, pero también siempre está la amiga que te apaña, pero los equipos son... La amiga que te apaña, además. Eso es un punto importante, porque en general se tiende a creer que incluso en bandas que son bien conocidas o ya de larga trayectoria, son aquellos que también tienen un equipo mucho más completo, hay un staff para sus festivales y presentaciones a gran escala. Entonces coincido en el hecho de que si bien se ven tres o cuatro personas cantando, tocando, haciendo el loco en el escenario, en realidad hay todo un trabajo previo, incluso posterior. Y a veces incluso siempre agradecemos toda oportunidad como esta de poder conversar sobre lo que se hace, sobre lo que estamos haciendo, las predicciones que se dan en el ámbito de las artes, de la música. ¿Sabes tú qué sé? Yo creo que se ha profesionalizado harto eso que está fuera de la escena. Ya como que antes la cultura del alambrito, le llamo yo, que es bueno vivirla, hay que pasar por la cultura del alambrito. Que todos hacemos de todo y que vamos acarreando cosas y que qué sé yo, pero llega un punto en que las exigencias o los logros, más bien los logros, te van llevando a profesionalizar lo que está detrás. Y son otras especialidades. De pronto el músico es músico y tiene que ser músico y dejar que los otros expertos, llamémoslo así, hagan su trabajo. Sí, porque de hecho eso se da principalmente en la difusión digital, por decirlo de alguna forma, porque hemos tenido que ir aprendiendo en el camino a cómo también lograr difundir a través de redes lo que hacemos. Oye, eso es, todo un mundo. Hacer live, en vivo, qué sé yo. Es una joda, es una joda. Y producir tu propio evento, no siempre te invitan, o tú quieres llegar a algún lugar y, o sea, si nos sentamos, bueno, nos sentamos, si nos sentamos a esperar no es la idea. Entonces, si nosotros queremos que nos escuchen en otros países, tenemos que empezar a dar los nexos, difundir, o sea, intencionar un poco lo que queremos hacer. Y eso, como delante conversada, eso te hace despertarte muy temprano y no dormir, ¿cierto? Pasar de largo bailando todas las noches. Sí, sí, no hay que ser músico para no dormir. A todos nos pasa esto de, para eso existen los podcasts para el insomnio, o los discos. Oye, pero sí, ¿sabes qué? Yo creo que se profesionaliza lo que está atrás y de pronto yo le llamo el post-show. Siempre nos preocupamos de lo que está antes, del durante, pero nos dejamos como que se terminó el show, o la tocata, digámoslo, y como que nos olvidamos. Y resulta que el fans o el seguidor también quiere saber lo que pasó después. Las buenas fotos, las mejores fotos, los mejores videos, los reels, cachas, todo lo... El fotógrafo, que es otro integrante más también de las tocatas. Y vamos repartiendo la torta. El registro. El registro. El registro, es harta pega, fíjate. Sí. Es harta pega para quienes ven solo como espectadores, es mucha pega. Y eso que tú hablas también del post, bueno, no me identifico con que solo dejo ahí, es que es todo el tiempo. Es como hiciste un concierto, preparaste un concierto, buscaste colaboradores. Me imagino ustedes también, para hacer un set list, ya con cuál empiezo, o sea, desde ese lugar, con cuál empiezo, ya con cuál debería terminar, ya el medio. Y si ponemos danza, y si ponemos aquí el videoclip atrás, ya que lo vas a dar, ya y la iluminación. Este tema es más íntimo, ¿no? Este, Ale, es toda una planificación, organización, y claramente después es como que está tan rápido todo, que sobre todo en los medios tú pusiste algo, subiste algo, y ya inmediatamente tienes que subir otra cosa. Porque es como que está todo el rato bombardeándote de estímulos y de mucho, hay mucho. Y en Conce hay mucho también. A mí me angustia lo de las lucas. En Concepción, yo he notado en toda esta evolución, igual estos años que hemos estado, que hay muchas propuestas, como las nuestras, quizás, que siempre han integrado otros elementos. Y eso igual lo han ido tomando nuevas bandas, nuevos proyectos, y que comienzan ya el primer año, incluyen poesía, hay muchos tiquillos que yo conozco también de nuevas bandas, que comienzan con una propuesta interdisciplinaria. En el fondo, nosotros las fuimos explorando en el camino, pero otros ya las están incluyendo desde el comienzo. Entonces, tú vas a veces a escuchar bandas y hacen declamaciones en vivo, o el mismo show, o quizás entre las presentaciones tienen otros elementos. Entonces, eso que comentas que es harto lo que se da en vivo es súper interesante, porque en el hecho de que a veces quienes no son tan cercanos a algunos circuitos musicales, e incluso viendo un festival, empiezan a notar que, oh, en realidad están cantando, pero también están bailando, el persona alrededor, o están proyectando. Están las proyecciones y todo eso. Entonces, siento que eso igual es un aporte importante dentro de la trayectoria de muchos proyectos. Y de estos tiempos. Que han dado más dinamismo. Es bien de estos tiempos. Yo decía, entre medio, me preocupan las lucas, ¿cachai? Porque en Conce hay pocas lucas, cuesta tener recursos, cuesta que la empresa privada se ponga, ¿cachai? Entonces, la ronda que hacen, la ronda de sala donde puedes tocar, la ronda de sala donde te pagan, la profesionalización de todos estos aspectos que van más allá de la música, porque así tiene que ser. O sea, es parte constitutiva de tu proyección artística, de lo que tú quieres decir. Sí, pero esto lo comentábamos, porque hay distintos espacios. Nosotros hemos tocado en todos los que se den, que también vayan de acuerdo a los principios de la banda. Pero es cierto que es la medida que uno también quiere, no solo invertir, sino también recuperar y poder canalizar. Vivir también, y canalizar los recursos. También va eligiendo los lugares en los cuales se presentan. Entonces, nosotros si bien estamos en tocata, en distintos ámbitos, también con los años vamos, de alguna manera, gestionando el no salir para atrás. En el hecho de que ya, si pagamos pasaje, ya vamos al paraíso, de alguna manera tengamos que costear los pasajes al menos. Y para eso ha servido que también las bandas tienen, de alguna forma, sus propias poleras, en nuestro caso. Nosotros siempre en nuestro vestuario, claro. Va a llegar a las animaciones, que son más caras, pero va a llegar a las animaciones, que se mueva tu logo, que se mueva tu... Es un proceso bien interesante que antes, otrora, eran los sellos los que financiaban esto, ante la no existencia de ellos. Los sellos ya son meros distribuidores, con suerte. Entonces, la autogestión, la autoproducción, hace que te pongas más creativo, por un lado, porque aparecen las interdisciplinas, las otras disciplinas. Sí, la autonomía. La autonomía, y se va ampliando tu registro, tu performance, tu happening, que después está en escena. Es interesante. Igual encuentro que en la medida en que uno también va creando, ¿no? En tu espectáculo, en tu show, siempre despliegas luces que se ven y luego te empiezan a llamar de otros lugares. Es como en el estar y hacer y en el trabajo constante. Claro que siempre han existido pitutos y van a seguir existiendo, pero también creo que mientras estés haciendo tu pega y le estés poniendo todo tu pasión, amor, estudio, dedicación, de alguna manera o de muchas maneras... Lo vaya a conseguir. Vas consiguiendo cosas. Sí. El disco que, el primer disco, el único disco que he hecho, que se llama Surcos, también es un EP, fue producido por Nelson Pombal, quien también produjo a Charlie García, es de Buenos Aires. Y el que también lo ayudó estaba Nelson Pombal y... ¡Uy, se me olvidó el otro nombre! Pero él es el pianista Pimpinela. Entonces ya trabajar con ellos es trabajar, es como ampliar también tu conocimiento, es ampliar también tu escucha, ¿cachai? Como lo que también te proponen, te dicen, oye, mira, pero aquí puedes hacer esto, mira. O sea, aprendiendo mucho. Aprendiendo mucho y es también lanzarse. Porque yo los vi en Instagram. Sí, también eso. ¿Me entendís? Sí, también eso es parte del lanzarse. ¿Y qué pasa si le escribo a esta gente de pescar? Sí, por nosotros igual. Esta misma gira fue atreverse, porque si no seguiríamos girando y tocando en los mismos lados. Pero dijimos, ya, ¿por qué no lo intentamos? Y en realidad lo íbamos a intentar antes, pero estuvo la pandemia. En un momento fue el estallido, que nosotros nos quedamos para poder participar también del estallido. Y luego entonces, cuando ya la pandemia, o cuando como que nos pudimos sacar la mascarilla, que implicó también que las fronteras ya no estaban tan restrictivas, dijimos, ya, vamos nomás. Y ahí es cuando dijimos, ya, postulamos o empezamos desde nosotros a gestionar las fechas, el transporte, y lo hicimos así. No sé, es todo. Hay ciertos marcos que pueden ayudar mucho a esto, como la postulación de Concepción al UNESCO. Y, ¿ustedes saben lo que es la Carta de los Derechos Culturales? ¿Saben lo que es eso? ¿Les cuento? Bueno. Voy a intentar contarlo, porque no es fácil de contar, pero es muy bonito. Pero hay ciertos marcos, ¿cachai? Que tienen que ver con que, por ejemplo, la Ciudad de Concepción ocupa la Carta de los Derechos Culturales como un instrumento, ¿cachai? Que establece que dentro del mundo de los derechos humanos, dentro del proceso constituyente, ¿cachai? Existen ciertos marcos para asegurar, digámoslo así, que la cultura, ¿cachai? Y los gestores de esa cultura tengan esos derechos para que actúen y funcionen dentro de un cierto marco a nivel país, a nivel sociedad. Algo bien profundo, si se quiere, que se está haciendo a partir de la gestión cultural de Concepción y que se llama Carta de los Derechos Culturales, que partió el año 2022, que está en proceso. Les quiero mostrar un video para que lo vean y que se pongan y conozcamos todos de qué se trata esto, conversando acá con Carolina Aguilera a través de su proyecto Surcos, y ahora compositora de sus grandes canciones y con animales exóticos y desamparados representados por Dicho antes de su gira. Veamos esto de la Carta de los Derechos Culturales y Guantábales. Nuestra diversidad cultural hace de Concepción un lugar único. Por eso es necesario ejercer nuestros derechos culturales. Estos derechos nos garantizan el acceso y la participación plena en la vida cultural de Concepción. Son tan importantes como la educación, la salud o la vivienda. Te invitamos a participar en la creación de la Carta de los Derechos Culturales de Concepción. Juntos podemos construir una mejor ciudad para vivir. Interesante lo de la Carta de los Derechos Culturales porque da un cierto marco en la discusión constituyente y en lo que está sucediendo en nuestro país en relación a la cultura de una ciudad tan importante como Concepción. Estamos con Carolina Aguilera, estamos con Bicho Rodríguez de Animales Exóticos Desamparados. Enfóquense, muévanse, estamos todos en parte de la Carta de los Derechos Culturales. Esto es Concepción Cultural, el web show de la Dirección de Cultura de la Municipalidad en colaboración con el dúo C en su sede de Concepción. Estamos en este lugar, de hecho, aquí estamos en el estudio del dúo, con la participación de muchos estudiantes de esta Casa de Estudios que están colaborando con nosotros en esto, en un trabajo más encomunado, con la municipalidad, algo bien bonito. Estamos pasando súper bien. Vamos a nuestro segmento final de programa para preguntarle a Vicente, que están a punto de, Vicente Bicho, a punto de subirse un avión. El 11 viaja para hacer el 15 en su primer show, en Praga el primer show. Sí, el primer show. Sí, claro. Y Carolina, peguémonos un picadito, como se dice en el fútbol, un picadito de futuro, un picadito de proyecciones, de sueños también. Es tan bonito soñar, es tan bonito tener utopías. Vivo de acuerdo a eso. Yo creo que si no fuera tan soñadora, no estaría en lo que estoy hoy en día. De pura soñadora, que me visualizo algo y voy a ello, pero con todo. Con miedo, voy igual. Y esa forma de vida, hecho, que sea quien soy hoy, ¿no? Y que también he tenido la posibilidad de viajar, salir fuera de Chile, de hacer teatro, danza. Mamá, criar, ¿no? Sueños, quiero hacer una gira, quiero ir a Europa con Surcos, quiero compartir el trabajo y quiero seguir estudiando. Tengo muchas ganas de entrar al cine. Así que por ahí hay unas, andan rondando esos sueños. El cine viene allá. Como decía una amiga mía que decía un cuento, y que yo lo asumo, ¿cachá? Dijo, yo voy a hacer mi primera película, o tal vez la única película de cine a los 60 años. Como me queda mucho todavía. Tomé esas palabras, ¿cachá? Y voy a decir, a los 60 años. Me relajé. ¿Para qué va a estar tan urgido? Si me hacen a los 60 años. Y como me quedan 15. Llegaron, yo estaba esperando a la hora y me quedan 15. Pero sí, el cine además. 15 días, además. 15 días. Sueños. ¿Cómo te haces? Bueno, en lo personal, seguir aportando a la música de Concepción. Yo llevo harto tiempo tocando desde chico, de los 12 años, tarreando. Soy baterista principalmente. Entonces, en lo personal, seguir aportando, contactándome, siempre con nuevas bandas que están aquí surgiendo. Con la banda, seguir tocando. En realidad, creemos que esta gira va a permitir que podamos luego regresar a otros lugares, que pueden ser quizás países que para algunos eran más evidentes. Por ejemplo, nos han dicho, ay, van a venir a Francia, van a venir a Italia, van a venir a España. No. Nosotros queremos, o vamos por un circuito musical de música muy independiente, muy extraña. Vamos a tocar en casa, en ocupas, en lugares exóticos. Y desamparados. Claro, y desamparados también. Pero, obviamente, siempre dentro de lo que hacemos, que es la amistad, la colaboración, la autonomía. Entonces, el sueño es poder hacer esta gira y luego regresar, quizás, a festivales más grandes. Nos interesa mucho ir a México, porque siempre nos han dicho, allá tenemos amigos. Hay una media movida en México hoy día. Sí. Muchos chilenos viviendo en México. Muchos lados, en realidad. Queremos seguir aportando a la música, seguir teniendo nuevas producciones. Y seguir haciendo esto también, de poder conversar sobre lo que hemos hecho. Y compartir la experiencia. Y compartir la experiencia. En realidad, es eso. Es el sueño personal y en cuanto a la banda. Seguir haciendo ruido. Metiendo ruido, decía... Les quiero agradecer su presencia en nuestro web show. Estamos súper contentos. Lo hemos pasado bien. Hemos conversado de hartas cosas que esperamos sirvan de... No sé si de ejemplo, pero sí de algo de que... Ah, miren lo que están haciendo ellos. Yo también quiero hacerlo. Y eso ya, si uno logra eso, de pronto, es algo, ¿no? Lo vamos a hacer así. Carolina Aguilera, ex-caradito. No, así sigue siendo la caradito. Vas a ser la caradito para siempre. Todavía, de hecho, si viene septiembre y voy a estar gastando cuecas igual. Ah, sí. Sí, sí, pues, de más. Y más y más de este mes. ¿Cueca fusión? Ah. ¿Cueca exótica? ¿Cueca exótica? ¿Cueca exótica desamparada? Eso es lo que hay que hacer, la cueca exótica desamparada. Nosotros hemos intentado tocar cuecas, eso sí, pero... Electrónica. Lo hacemos como una manera para reírnos, pero igual para... O sea, para disfrutarlo. Lo hemos intentado. Vamos a poner en programa el director, nos vamos a poner de pie para despedirnos de pie. Vamos a poner... Para poder despedirnos todos juntos acá. Lo hemos pasado súper bien. Ha sido un bonito segundo capítulo del web show de la Dirección de Cultura de la Municipalidad en colaboración con el dúo CEDUC. Esto es Concepultural, el capítulo de septiembre, que ya lo podrán ver en concepcioncultural.tv y en las redes sociales de ambas instituciones. Las de ustedes también, por favor, lo postean ustedes y lo comparten. Y la vuelta en el mundo, que Concepción está vivo, presente y activo, haciendo, y va a decir, combatiente. Ah, sí, combatiente. Combatiente en la cultura y en la música. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Nos encontramos pronto en el capítulo de octubre. Chao, chao. Gracias. Punto de Cultura Es un centro de difusión cultural donde convergen distintas expresiones artístico-culturales de la comuna. Artes y espectáculos del Gran Concepción. Desde este lugar, compartimos y colaboramos hábitos de convivencia con las comunidades de jóvenes, artistas, vecinas y vecinos. Punto de Cultura cuenta con una infraestructura como Sala Federico Ramírez, un multiespacio dinámico con una programación anual de exposiciones y Plaza Punto de Cultura, ambos disponibles para diversas actividades y expresiones culturales. En www.dcultura.cl no te pierdas la mejor agenda de actividades de la ciudad con artistas y protagonistas de la escena penquista. Y visita su Sala de Exposiciones Virtuales. Punto de Cultura es parte de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción y está ubicado en pleno centro de la ciudad. Síguenos en nuestras redes sociales.